Hormiga Bionica Hormiga Bionica Hormiga Sónica Hormiga Bionica Hormiga Sónica Hormiga Eléctrica Magnética Y Cómica Hormiga Bionica Hormiga Sónica Hormiga Bionica Hormiga Sónica Hormiga Eléctrica Magnética Y Cómica Conozco una hormiga Que tiene poderes Cuida su colonia De los roedores Siempre está pendiente Del oso hormiguero Lleno la molestie Deje un reguero Hormiga Bionica Hormiga Sónica Hormiga Bionica Hormiga Sónica Hormiga Eléctrica Magnética Hormiga Sónica Hormiga Eléctrica Magnética Y Cómica Hormiga Bionica Hormiga Sónica Hormiga Bionica Hormiga Sónica Hormiga Eléctrica Magnética Y Cómica ¡Gracias por ver!